Amplía el recorrido de tus trabajos de investigación y públicalos en Enfermería Facultativa, la revista que llega a más de 120.000 profesionales de toda España. Se trata de una iniciativa del Instituto de Investigación Enfermera, perteneciente al Consejo General de Enfermería. Los artículos enviados deberán seguir las recomendaciones internacionales de editores para ciencias de la salud, las conocidas como Normas de Vancouver. Será un comité de expertos del propio Instituto de Investigación quien se encargará de evaluar la inclusión de los artículos. Como elemento diferenciador, los trabajos pueden ser inéditos o haber sido ya publicados en otra revista. El objetivo es que puedas compartirlos y llevarlos aún más lejos. Esta iniciativa forma parte de la apuesta del Consejo General de Enfermería por la investigación y divulgación del conocimiento científico de sus profesionales. Consulta las bases en nuestra página web y envíanos tus trabajos por e-mail a cada 15 días dos nuevas publicaciones en la sección Enfermería Científica de tu revista de siempre. Recibela en tu e-mail o accede directamente en nuestra página web. Recibela en tu e-mail. Recibela en tu e-mail. Gracias.